Hola, soy José Manuel, parte de AMEM, Autocultivo Medicinal en México y socio en Yerba Santa. Y te quiero invitar a un curso que vamos a estar dando el próximo sábado 26 de septiembre a las 11 am de la mañana sobre el tratamiento canábico. Este va de teórico y práctico. La parte teórica vamos a estar platicándote sobre la historia de la planta, sobre cómo llegó a América, dosificaciones, estatus legal, canabinoides, terpenos, cómo interactúa nuestro organismo y lo que necesitas entender para poder tú gestionar un tratamiento canábico. Y en la parte práctica vamos a trabajar una tintura, desde cómo preparar el aceite madre, un RCO, hasta cómo hacer una disolución en aceite para la tintura. Los esperamos el próximo sábado 26 de septiembre a las 11 de la mañana vía Zoom. Esto es importante, es vía remota, vía Zoom, así que no se lo pierdan. El próximo sábado 26 de septiembre a las 11 de la mañana. Saludos.